Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? A ver, vamos a iniciar esta segunda conferencia. Nada, primero presentarme ya. Soy padre de dos pequeños maravillosos. Si entran gritando, discúlpenme. Trabajo en telefónica, soy gil de transformación digital. Tengo un background de estrategia de negocios. He hecho un MBA. En telefónica, soy ally coach empresarial. Algunas certificaciones que ya he tenido en este tiempo. Tengo 15 años de experiencia profesional. He pasado por muchas áreas en calidad, experiencia de cliente, gestión de proyectos, estrategia digital. Y lo último es que me trae acá, la agilidad, que estoy más o menos ya casi cinco años, ¿ok? Y un poco también contarles mi experiencia en este tema, en esta transición, en este cambio de mindset que he tenido que asumir, ¿no? Porque finalmente eso es importantísimo también contarles a todos ustedes. ¿Qué vamos a ver hoy día? Quiero un poco partir con el concepto de mentalidad ágil, el mindset ágil, algunas prácticas que estamos haciendo en telefónica y algunos aprendizajes que también tenemos, ¿ok? Para que un poco ustedes lo puedan interiorizar y puedan sacar, y quiero que de una forma se vayan a su trabajo o donde estén, darles algunos tips de cómo pueden hacer para poder hacer o procurar este cambio de cultura en sus organizaciones, ¿ya? Vamos a interactuar con Mentimeter. Me gustaría un poco que puedan ingresar a www.menti.com, ¿ok? Van a visualizar lo que se encuentra acá abajito. Y en las interacciones que vamos a estar teniendo, va a salir un código donde ustedes van a colocar el código y el submit y tendrán las preguntas o las opciones que van a contestar. No sé si van entrando, porque quiero un poco... Van entrando, por favor. Yo también voy a habilitar ahorita el Mentimeter. Ok, el código es el 67584586. Y hay una pregunta que un poco me va a ayudar a ver el nivel de entendimiento. ¿Qué es mentalidad o mindset ágil para ustedes? Si van completando, por favor. Y si no saben, igual, ¿ah? Transparencia como un valor importante para todos. Y si no sabemos, igual, quisiera saber. Pueden colocar, quisiera saber. Y ya me da un... Me va a hacer ver más o menos de cuál es el nivel de conocimiento que se tiene y podrán ahondar en algunos puntos. Alberto, confirmemos el código. Espérate que te corte. El código es 67584586, ¿correcto? Exacto. Ajá. Perfecto. Todos ingresamos con ese código, entonces. Hay dos respuestas. Rapidez, flexibilidad. Bien. Conjunto de métodos. Capacidad de adaptación. Adaptación al cambio. Muy buenas respuestas. Actividades rápidas. Estrategias. Vamos a dar 20 segundos más, ¿ya? Para un poco... Ya creo que ya la... Ya la agarraron una onda del mentímeter, así que... Está bueno. Adaptación. Hay mucha palabra adaptación y flexibilidad. Pensar distinto. Fallar rápido. Muy buena respuesta. Tenemos ahí rapidez. Fallar rápido. ¿Cuántos participantes hay? Para poder saber más o menos. 63 conectados ahorita. Ahorita hay 18 respuestas. Igual, igual lo cerramos. Que siguen completando. Pensar distinto. Adaptación. Capacidad creativa. Conjunto de métodos. Tenemos rapidez. Retención. Fallar rápido. Eficiencia. Versátil. Hay una que veo por ahí. Ideologías. Razonar. Pensar fuera de la caja. Modo de pensar. Muy bien. Dale. Vamos, creo. Ya creo que... A ver. Haciendo un recuento. Mucha similitud. Con flexibilidad. Adaptabilidad. Diferentes pensamientos. ¿Qué más vemos? Estrategias. Eficiencia. Ideas. Pero hay muchas palabras que se repiten. Adaptabilidad y flexibilidad. Vamos a regresar a la presentación. Ok. ¿Qué es Mindset Agile? El Mindset Agile, voy a tomar algunos conceptos de coach ontológico, ¿ya? Es una serie de patrones mentales que nos ayudan permanentemente en la toma de decisiones, tanto consciente o inconsciente. Son nuestras creencias. Son aquellas cosas, ante un evento externo, inmediatamente nuestra estructura neuronal interioriza y un poco toma alguna decisión, consciente o inconscientemente. Ese es el Mindset. Y estas creencias que tenemos se han construido a lo largo del tiempo. ¿O no? ¿Y esto qué? ¿Cuál ha sido? Lo que hemos construido, los aprendizajes, nuestras experiencias como personas. Puede ser 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, de una forma de vida que tenemos y en cada momento hay aprendizajes y esos aprendizajes se vienen en nuestra mente. Si queremos hacer una analogía, imagínense que en nuestra cabeza tenemos una base de datos, una computadora, y estamos ahí, oye, aprendemos algo, por ejemplo, a manejar la bicicleta. Y ahí vamos a tener un ejemplo. ¿Cómo es? Inicio, fallas, ¿no? Pero... ...aprendiendo, y ese aprendizaje se interioriza en nuestra plasticidad neuronal y de una forma ya lo vemos como algo propio, ¿ok? Entonces, es una... Y si lo queremos hacer, es una afirmación que inconsciente y conscientemente hacemos sobre un evento externo, ¿ok? Otro tema importantísimo es de que el mindset es individual. Podemos tener similitudes, pero somos únicos. Y esto es importante, y acá les cuento una experiencia en toda esta transición que he tenido en un taller. De alguna forma, se hizo una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, ¿a qué le tienes miedo? Había respuestas variadas, la muerte, los temblores, las arañas, pero ahí había una respuesta que se repetía, y también fue parte de la mía, que era miedo al fracaso, a fracasar. Entonces, ¿por qué se hizo esa pregunta? Porque cuando estás en un equipo ágil, normalmente dices, oye, tía, chico, vamos a experimentar, no se preocupen si fallan. Si falla, vamos a aprender, ¿ok? Que es un poco el decir, pero interiormente, muchas personas, incluyo en eso también, que no les gusta fallar. No porque, y por qué ir revisando en una forma históricamente esto, ¿cómo se ve? Creo que todos, bueno, digo mi caso mejor, a lo largo de mi vida, por ejemplo, en la etapa escolar universitaria, sacar un rojo, por ejemplo, en el colegio era algo malo, ¿no? Lo asocias como algo malo, algo como que es fallar. ¿Y cómo lo asocias eso? Porque presentas el rojo a tus padres, y tus padres lo ven como malo, y tienes un castigo, ¿no? Entonces, vas desarrollando esa creencia, y lo absorbes, que dices, fallar es malo, y te da esa sensación de negatividad. ¿Ok? Entonces, si esto se quiere extrapolar a la agilidad o en la organización, hay muchas cosas que hacemos en el trabajo que no necesariamente responden a una receta. Hay muchas cosas que son cosas de alguna forma específicas, individuales, y muchas veces tenemos que experimentar. ¿Ok? Por lo tanto, ese mindset del fallar lo tenemos que convertir o trasladar al mindset de aprender. Y eso no significa que voy a fallar porque quiero fallar. Siempre hay que dejar la piel, como se dice, ¿no? Para poder lograr las cosas. Pero si no se logra, igual entenderlo, asimilarlo, y aprenderlo. Y en la siguiente iteración nos va a ir mejor. Entonces, ese es el cambio de mindset de alguna forma que se tiene que hacer. Y para eso vamos a ver qué prácticas se tiene o se ejecuta en la organización. Otro dato importantísimo, si una persona tiene un mindset individual, también tenemos microculturas. ¿Ok? Y una organización está conformada por microculturas. Y el conjunto de microculturas crea la cultura organizacional, la cultura de la empresa. Esta microcultura no es que sea algo estático, es muy dinámico. ¿Y qué lo cambia? El contexto. Ejemplo. Tenemos a un área y por X motivos tienen que sacar a dos personas, a tres personas. Eso genera un estrés en esta microcultura, quizás un cambio en su mindset. Por lo tanto, la organización está compuesta por personas. Y esta persona tiene un pensamiento o creencias diferentes. Y esto es importante, administrar o gestionarlas, para un poco asegurar cómo se regula y cómo gestionamos esta transformación cultural que lo vamos a ir viendo a continuación. Y acá, antes de ver este video, por ejemplo, si yo les dijera, si yo les dijera, todos manejan bicicletas, supongo todos, pero saben cómo manejar. Y si volteamos a la derecha, nos vamos a la derecha. Si nos vamos a la izquierda, nos vamos a la izquierda. El experimento fue, vamos a hacer un cambio en la configuración. Y ahora, en vez de ir a la derecha, nos vamos a la izquierda. Y en vez de ir a la izquierda, nos vamos a la derecha. Si tomamos nosotros un examen, ahorita decimos, señores, hemos hecho este cambio. Y ponemos, para marcar, si se va a la derecha, ¿a dónde se va? A la izquierda. Y si se va a la izquierda, a la derecha. Estoy totalmente seguro que todos, el 100% de personas que se le hace esta pregunta, lo va a contestar, porque es un tema de conocimiento. Pero, acá van a ver que hay diferencias en conocimiento y entendimiento. ¿Ok? Vamos a ver el video que nos va a ayudar a poder... Voy a poner el... No puedo sacar esto, voy a sacar. Ya está, va a decir. Vamos a ponerlo en español, para poder... ¿Se escuchan? ¿Se escucha? No, creo que es un poco de volumen. No, no, no. Tiene que compartir el audio. A ver, compartir sonido en la computadora. Voy a un minuto por favor. Voy a dar un minuto por favor. Voy a dar un minuto por favor. el vuelo se va a la derecha, el vuelo se va a la derecha, el vuelo se va a la derecha. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quick I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. Alright. So, the faster I go, the better. Yeah, yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway, and I practiced about five minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after eight months, this happened. One day, I couldn't ride the bike, and the next day, I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird, though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for three years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up. You got it. Did you see his brain get it? So he, in how many weeks have we been doing this? Two weeks? In two weeks he did something that took me eight months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a child has more than 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 a child. Thank you. Hello. ¿Me escuchan? Creo que tuve un inconveniente acá en la otra pantalla, me parece. Sí, sí, se te escucha, se te escucha la pantalla. Ah, perfecto. Voy a, este... Nada, a ver, en el chat si podemos, de alguna forma, me puedan comentar qué les parecía. ¿Qué les parece esta, esto? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da que cuando hacen ese cambio, una persona adulta le toma ocho meses y una persona, un pequeño, le toma solamente dos semanas? Leo, a ver, un minuto para poder tomar, mientras soluciono un inconveniente de la pantalla que estaba proyectando la PPT. Esto sucede porque, de alguna forma, mientras más adultos somos, la neuroplasticidad que tenemos, este, nosotros ya está más solidificada, ¿ok? El aprendizaje que tenemos y todo eso lo que hace es que es más complicado desaprender que aprender, ¿ok? Y este es un resumen, el video dura siete minutos, no quería pasarlo totalmente, pero cuando al adulto de vuelta le regresa a la convencional, derecha, derecha, izquierda, izquierda, demora, pero ya no es ocho meses, ¿no? Ya es cuestión de horas. Pero acá sí se ve, de alguna forma, lo difícil que es desaprender cosas que por mucho tiempo lo hemos, este, tenido interiorizado, ¿no? A ver, Leo, este, eso quiere decir que los adultos de cualquier edad podríamos tener un poco de dificultad, pero lo hablaremos. Exacto, nos va a costar más, pero sí lo podemos hacer. Y esto también lo conllevo de que queremos tener un mindset ágil, sí se puede, va a tomar mucha práctica, pero sí se puede hacer, ¿ok? No es de que es imposible hacerlo. Igual con las organizaciones, igual se puede, se puede hacer, hay un tema de prácticas que hay que ejecutar, que ahora lo voy a comentar, ¿ok? Voy a solucionar, tuve el inconveniente, pero ya estoy solucionándolo, escuchen. A ver, ¿qué más? Pues el niño, pues se encuentra en pleno proceso de formación, es correcto. Este, y por eso, no sé si ustedes han escuchado, que el niño, o los niños en general, tienen mucho más facilidad de, 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 este, de aprender un idioma, ¿no? Que también a nosotros se nos está complicado. Y ahora igual quiero hacerles la pregunta, ¿cuánto tiempo toma, cuánto tiempo toma una empresa, a una organización, tener esta transformación cultural? Ahorita voy a... Disculpenme, quise hacer en dos, este... Ya estamos. Esta reunión está siendo grabada. Ya volví, disculpenme. Ya estamos. A ver... A ver... Ya regresé. Mil disculpas. Un tema técnicos que es que hay que resolver por acá. Por favor, pueden entrar a Menti, colocar el código 67584586. Y ahí la, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es la correlación entre la cultura de la organización y la adopción de las prácticas ágiles? ¿Qué tan fácil es para la agilidad, de alguna forma, entrar a las organizaciones para un poco cambiar su cultura? O sea, ¿cuál es ese nivel de correlación? ¿Qué tan fácil es para el gobierno de la organización y la adopción de los padres? Están votando... Ya vamos, 14. Está entre impacto muy alto y impacto alto. Ok, vamos a recuperar el tiempo, pero ya clarísimo que para la mayoría de ustedes, de los que han participado en este Menting, que hay una correlación muy alta. Sí, aumentando las respuestas entre impacto alto y impacto muy alto, ¿correcto? Ah, vamos. Listo. En los estudios, por ejemplo, es el último estudio del reporte del estado de la agilidad, donde un poco cuáles son las tendencias, y ahí se coloca que la cultura sigue siendo una gran barrera, una gran barrera para poder hacer el escalamiento, la agilidad, o una gran barrera para un poco aplicar o ejecutar las prácticas ágiles en la organización. Cuando se veía el detalle de qué está pasando acá, por ejemplo, las principales barreras o los desafíos que experimentan las empresas o la agilidad para entrar a alguna organización son resistencia al cambio de forma general dentro de la organización. O sea, esa gran resistencia de tanto del C-Level o de los directivos o la CAP Intermedia, hasta los mismos empleados, a este cambio de esta resistencia que se tiene, ¿ok? Y lo vamos a revisar más adelante. También no hay suficiente participación del liderazgo. Y para afrontar un cambio cultural, sí necesitas que las personas que manejan la organización tengan comprado que ellos tienen que ser los empoderados o tienen que, de alguna forma, dirigir toda esta transformación. Y el tercero, cuando le he puesto la estrellita, muchas veces la cultura, la filosofía de la empresa choca contra los principios de la agilidad. Y ahora no vamos a ir más adelante. Entonces, en resumen, esos estudios evidencian de alguna forma que adoptar o escalar la agilidad es complicado y la barrera que tenemos, que es la cultura. Pero eso no significa que no se pueda hacer. Y muchas veces también fácilmente decimos, oye, no podemos transformar tal empresa porque su cultura no se deja. Y de alguna forma los agilistas o las personas que están en este mundo, es por eso estamos, de alguna forma, para eso nos pagan. Y de alguna forma queremos, es esta barrera la que tenemos que un poco trabajar y reducirla en el tiempo. Estrategias de cambio. Cuando dicen, oye, vamos a implementar la agilidad en la organización. Vamos a tener un mindset ágil. Entonces, necesitamos cambiar el chip en las personas, en la organización. ¿Ok? Este cambio de chip, de alguna forma, creo que todos los hemos escuchado. Y normalmente, ¿qué estamos, qué se hace o qué hemos hecho también nosotros? Empiezas con la comunicación y empiezas con la capacitación. En la comunicación, lo que se hace normalmente es invadir, de alguna forma, los canales de comunicación, con muchas cosas, con este nuevo cambio de chip. Y en prepandemia, que era, este, en los ascensores, cambia el chip, la nueva forma de trabajar. Tenían merchandising, o sea, mucho, mucha comunicación. Al inicio, de alguna manera, genera impacto, ¿ya? Porque lo que dices, oye, la empresa está tratando de cambiar. Está, este, está dando evidencias. Pero, a la medida que esto es muy soft, o es muy genérico, ya se vuelve paisaje, ¿no? Que nadie los lee. La comunicación, sí se debe hacer. Pero, lo que tenemos que buscar es comunicar los resultados de nuestra propia comunicación. Y los ejemplos propios nos ayudan muchísimo. O sea, comunicar las evidencias de los cambios que estamos haciendo. Otro tema que normalmente se hace es el entrenamiento para toda la organización. Y muchas veces caemos en el fast training, ¿no? Donde tenemos que capacitar a toda la organización sobre agilidad. Independientemente si lo van a usar ahora o mucho después, ¿no? Y acá un poco lo que decimos es que la capacitación tiene que tener un propósito como un temario correcto y en el tiempo preciso. ¿Qué significa el tiempo preciso? Muchas veces hemos entrenado nosotros personas que, la verdad, luego de tres o cuatro meses ya iniciamos la agilidad en su área o en las gerencias y las personas ya, de alguna forma, no habían interiorizado las prácticas ni la metodología de agilidad. ¿Y eso qué significaba? Volver a hacerlo, ¿no? Entonces, si vas a gestionar una capacitación tienes que tener también todo un tema de acompañamiento y estas personas lo tienen que aplicar. Porque va a ser lo mismo de la bicicleta. Oye, ya, sí tienes que hacer tu tablero campan, el daily, pero si no lo practican o no lo ejecutan se queda solamente en conocimiento y no llega a interiorizarse, no llega a entenderse. Y un poco volvemos a decir, oye, entonces, ¿qué es el mindset? El mindset es las creencias que hemos construido a lo largo de todas nuestras experiencias y aprendizaje en nuestra vida. Por lo tanto, no es un cambio que se hace en la noche a la mañana. Es un tema de persistencia, de ejecutar prácticas que permitan a la gente ver el beneficio de estas prácticas y que la interioricen de una forma y que poco a poco vayamos cambiando el mindset de las personas. ¿Y entonces qué? La gran pregunta que tenemos acá. Nosotros, de una forma telefónica, ¿cómo estamos gestionando la gestión de cambio, la gestión de la transformación cultural? Acá usamos como referencia a John Cotter, que es un gurú en todo el tema de gestión de cambio organizacional, y él define ocho pasos para poder implementar la gestión de cambio. Lo primero que se tiene que hacer es establecer un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia ayuda a movilizar. ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué el contexto, nuestros clientes, etcétera, etcétera, nos obligan a que tenemos que cambiar? Entonces le hace un sentido de urgencia. Dos, se crea una coalición rectora, ¿no? Y depende del tamaño de la organización, creas tú un área de transformación o un equipo multidisciplinario que se encarga de ejecutar todo este proceso de transformación. Tres, desarrollamos una visión y una estrategia de cambio. Y esto es importantísimo, porque esto, como vuelvo a decir, no es de la noche a la mañana. Muchas veces, muchos directivos piensan que una transformación cultural se puede hacer en meses, en seis meses, en un año. Y eso no es así. Esto tiene un proceso. Luego, hay que comunicar esa visión de cambio. Se comunica, oye, qué valores tenemos que tener como organización, qué principios tenemos que ejecutar. Y luego tenemos que empoderar, se empodera también a los empleados para tomar algunas acciones, ¿no? Y como organización tienes que crear el contexto y el sistema que va a ayudar a que podamos hacer esta transformación cultural. Generar ganancias a corto plazo. O sea, hacer goles ya para un poco evidenciar que ese cambio está sucediendo. Consolidar esas ganancias y hacer que se produzcan más cambios y tratar de anclar de una forma y a esos pequeños cambios que tenemos como organización, anclarlas y que sean ya parte de, digamos, de lo habitual que hace cada una de las personas, ¿no? Entonces, a grande rasgo, este es el modelo que estamos utilizando y esto es un poco teórico y ahora les voy a contar más o menos esto, cómo se hace en la realidad. Y no, y de hecho que el manifiesto ágil es un activo muy importante para toda la agilidad. Quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes ya lo conocen. Hay cuatro valores que un poco dirigen el tema de la agilidad, que es individuos, interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y acá, la parte inicial, yo creo que muchas veces no la tomamos en cuenta, ¿no? Y acá lo que dice el manifiesto es hoy estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros y a través de este trabajo hemos aprendido a evaluar. ¿Y qué he resaltado la parte rojita? Es el aprendizaje, ¿ok? Que en el fondo es el aprendizaje. Oye, estamos descubriendo nuevas formas de hacer y las iremos mejorando con la experiencia propia o también viendo a terceros. Entonces, acá hay una palabra importantísima, ¿ya? Que es el aprendizaje, que es un pilar que hemos tratado de ir viendo en nuestra propia transformación cómo plasmarlo. Luego, este gráfico también es importantísimo porque trata de ver de cómo podemos llegar al mindset. ¿Y cómo se llega al mindset? Vista acá. Empezamos con las prácticas, los principios, los valores y luego vamos al mindset. En prácticas, por ejemplo, voy a decir valor. Ya, un ejemplo de valor. Queremos ser transparentes. Quiero ser transparente. La transparencia como un valor. ¿Y qué principio? ¿Cómo? ¿Qué se hace acá? La comunicación cara a cara. ¿Y qué prácticas tenemos que hacer? Por ejemplo, es el daily, ¿no? Entonces, al hacer estas prácticas, el daily o reuniones de una forma que se facilite la comunicación cara a cara, que es una forma que se organiza, haces que los stakeholders o los miembros de los equipos, los gerentes, etcétera, tengan este espacio y puedan compartir y poner sobre la mesa los puntos de vista. ¿Ok? Eso, de alguna forma, dicen, oye, qué bien, ¿no? Entonces, sí podemos hacer. Ya no es un tema tanto de correo, tanto de verlo y ya que dile al otro, sino creas esos eventos y esto puedes ganar o generas un tema de propósito de decir, oye, está bueno, esto es el camino correcto, ¿no? Entonces, vas generando unas prácticas que se están, que lo toman ellos o las personas como válidas, generas esta interiorización y impactas en algún valor, ¿no? Y acá hay un, también en esta lámina se detalla un tema importantísimo, ¿no? Hacer dailies, tener tu tablero Kanban, o hacer Scrum, o lees, lo que sea, en sí son prácticas y eso se llama ser agilidad. Otra cosa es ser ágil, ¿no? Ya cuando eres agilidad es porque tienes otras creencias, o sea, has asimilado muchísimo el tema del aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Que ya tienes eso y fallamos, pero ya, equipo, veamos, hagamos una retrospectiva, veamos por qué fallamos y cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Y no tanto con ese sentido de culpa, sino como un sentido de que, ok, mejoremos, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Entiendes? Entonces, es una transición, un viaje que demora de una forma, lo que sí nos evidencia a nosotros es que sí se puede hacer. Ahora paso, ¿cuánto tiempo sí tenemos? Pasamos, ya paso esta pregunta porque si no para recuperar un poco el tiempo que perdí por el tema técnico. ¿Cuánto tiempo demora realizar una transformación cultural en una compañía? Y he puesto entre comillas demora porque la transformación cultural es un tema que nunca acaba, o sea, siempre, de alguna forma, una organización está en, siempre se transforma, pero lo que tenemos que llevar es, nosotros es plantear a qué queremos transformarlo, cuáles son esos valores que queremos de una forma asentar en las creencias de toda la organización. pero, de una forma tú defines, oye, quiero tener una compañía que sea muy flexible, que sea adaptable, entonces, con esas, con esas dos cosas, lo que nosotros dijimos, oye, y centrar en el cliente, o sea, con el tema centricite, o sea, hay muchas, muchas, muchas estrategias de una forma que queremos que nuestros empleados las tengan, y esto, como vuelvo a decir, no es un tema de que se puede lograr de noche a la mañana, demora, por ejemplo, nosotros, cuando presentamos un plan de transformación, una de las primeras preguntas que nos hicieron fue, ¿cuánto tiempo vamos a demorar y en cuánto tiempo vamos a transformar la compañía? y nos dijeron por ahí seis meses y nosotros un poco comentábamos que no, que una compañía para un poco alinear la cultura a la visión o a los valores estratégicos que se quiere tener es de dos a tres años, por lo menos, ¿no? Es una compañía grande y que de una forma tiene, y que ha iniciado mucho antes, ¿no? Una compañía que tiene empleados que tienen promedio más de, más de 15 años, este, sí necesitan una forma ayudarles a guiarles en esa transición, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es el primer choque, ¿no? ¿Por qué? Porque los directivos piensan que esto se tiene que hacer ya en seis meses, ¿no? En menos de un año ya debemos estar transformados y esto no sucede, ¿no? Entonces, acá nos tocó primero a ser consciente a la organización o a los líderes de que esto no va a ir así. Un poco ahí empieza hacia con el coach al C-Level, empezamos un poco que interioricen que esto es un viaje sin retorno, que interioricen que no hay, esto no es un proyecto que tiene inicio a fin, que se interiorice y dice que esto es un viaje y iremos aprendiendo en ese viaje y planteando nuevas formas de hacer, ¿no? Para poder este de alguna forma dar señales de que estamos transformando la cultura de la organización y eso es importantísimo que lo tengan presente. Esto no es un proyecto, este es un viaje sin retorno que paso a paso lo vamos a ir logrando, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros en Telefónica? Nosotros tenemos este conjunto de estas tres bolas y lo que decimos hoy nosotros queremos impactar la cultura. Para impactar la cultura nosotros tenemos que crear un contexto, crear una estructura que un poco nos ayude en esta estrategia de transformación cultural y eso va a impactar en el comportamiento, va a impactar en el sistema, ¿ok? Y por consiguiente va a impactar en la cultura. Para, y ahorita estamos en una transición de que estamos este, en eso, o sea, creando contexto de transformación y ahora les voy a contar qué significa contexto de transformación para poder impactar la cultura. uno de ellos por ejemplo es queremos que todos tengamos una misma visión, queremos que todos los empleados trabajen en un mismo sentido, queremos que todos los empleados o toda la compañía rime en un solo sentido, ¿ok? Ese es el objetivo y el fondo lo que se quiere es alineación, ¿ok? Y para esto, por ejemplo, utilizamos OKRs, ¿no? ¿Y qué nos ayuda a los OKRs? De una forma definimos cuáles son los objetivos organizacionales, ¿ok? Que guían a la compañía y bajamos a un poco ya a detallar cuáles son los objetivos departamentales, ¿no? O sea, cómo hacemos ese cascadeo para que los objetivos departamentales o de las áreas estén alineados a la organización. Entonces, y ahora vamos a ver, entonces, si ese es, eso, o sea, lo que queremos sacar, impactar la cultura es alineamiento, ¿ok? Alineamiento y lo estamos haciendo con OKRs. ¿Y esto qué significa? Significa que definimos, por ejemplo, el NPS, que es el Net Promote Score, que es un indicador de experiencia cliente, ¿no? Como objetivo organizacional. Queremos que nuestros clientes o mejorar nuestro nivel de satisfacción con nuestros clientes, ¿ya? Como una premisa organizacional de tanto a tanto. Y queremos que toda la compañía también lo busque. Acá, por ejemplo, en nuestra primera iteración fallamos, ¿no? Porque hicimos, oye, entonces, si queremos buscar alineamiento, toda la compañía dentro de sus objetivos debe tener el NPS. Entonces, bajamos NPS para todos, ¿no? Para los vicepresidentes, para los directores y para los gerentes. el problema que tuvimos era de que, oye, responsabilidad, o sea, todos tienen NPS, entonces, responsabilidad de todos, pero la verdad veíamos que no conseguíamos ese alineamiento porque todos eran responsables, entonces, nos faltó algo, ¿ya? y ahí fuimos por una metodología que es EBM, que es Evidence Based in Metrics o Management, que ahí puse el link abajo de esta lámina y un poco lo que hicimos era, oye, tenemos que buscar alineamiento queda perfecto, pero el tema está de la gestión, porque tienes al equipo, por ejemplo, de operaciones de TI, ok, le pones NPS, pero no tiene una gestión directa con el NPS, con la satisfacción, entonces, lo que hicimos era bajarlo, ¿no? y en EBM hay un concepto de lagging y leading, lagging son aquellos indicadores más estratégicos y leading son indicadores más de gestión, y así quiero hacer ese resumen, por ejemplo, NPS, la organización bajamos a la vicepresidencia de atención al cliente, por ejemplo, dijimos, oye, tú vas a tener NPS de averías, ¿qué significa? que el cliente, cuál es la satisfacción del cliente con la atención de las averías, ok, luego bajamos a la dirección y donde decimos, soy tu director, tienes el NPS de averías y también averías reiteradas porque es el que mayor correlación tiene con NPS de averías y bajamos también a la gerencia, nos decimos, oye, tú tienes averías reiteradas, cumplimiento de plazo, resolutividad al primer contacto, hicimos ese cascadeo, igual, alineados, pero también un poco que esté soportado sobre la gestión que hacen, ¿no? Entonces, tenían gerentes que ya sí estaban focalizados de cuáles son aquellos indicadores que tenían mayor correlación con el NPS de averías y el NPS de averías está correlacionado al NPS total de telefónica, entonces ya le dabas un marco más de gestión, ¿no? Entonces, acá logramos un poco alineamiento y un poco darle también ese contexto de gestión. Paso a lo siguiente. Los OKRs que también te ayudan un poco a te dan ese tema de que tienes que planificar por trimestres, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Nosotros teníamos, bueno, muchas de las empresas tienen un plan estratégico que se que un poco prima cuál es la estrategia que vas a seguir en el año, ¿no? Entonces teníamos nuestro flujo de desarrollo de iniciativas y venían iniciativas que entraban al flujo, ¿no? Entonces, con OKRs lo que hicimos fue, oye, tenemos que tener un plan estratégico anual que evidentemente que evidentemente lo hacemos o sea, sí, allá, pero vamos a vamos a partirlo por trimestre, o sea, vamos a acotar nuestro plan por trimestre, ¿ok? ¿Y para qué? Para un poco nos puede ayudar los resultados del trimestre para tomar como input y nos sirva como aprendizaje y podamos adaptar los planes que estamos haciendo para el siguiente trimestre. Entonces, si queremos de una forma, oye, tener una compañía que tenga la adaptabilidad como un, como mindset o como un, como algo esencial que toda la compañía lo sienta, entonces tuvimos que hacer esta planificación por trimestres, ¿no? Nosotros lo llamamos PI Planes, ¿no? Entonces, y acá lo que quiero que se lleve es que cómo, miren, cómo estamos haciendo, adoptando prácticas, ¿ok? No estamos, este, no estamos ahorita enfocados a comunicar, oye, no, tenemos que adaptarnos, tenemos que tomar el contexto del mercado y buscar, este, modificarlas, etcétera, etcétera, en el, en el gráfico de arriba no se podía porque tenía así una planificación muy lineal, ¿no? Entonces, cuando rompemos las cadencias por la forma de hacer ya por trimestres, sí nos da ese sentido y ya qué hemos hecho bien este trimestre, qué nos falló, qué tenemos que hacer en el siguiente, ok, qué tenemos que dejar de hacer, qué tenemos que repriorizar, qué recursos más necesitamos, entonces te da otro tipo de conversaciones que hace que el equipo o todo el flujo de cadena o todo el flujo de valor que se tiene acá se pueda adaptar, ¿no? Otra práctica que también pusimos era el tema de los MVPs, ¿no? Entonces, ya habíamos roto el tema de que no es anual, es trimestral, pero todavía teníamos proyectos o iniciativas que se iban, que duraban dos, tres trimestres, ¿no? Entonces, acá cuando veíamos era hoy, está bien, estamos planificando por trimestre, hemos dado un paso importante, pero todavía tenemos iniciativas que están igual, tardando mucho, ¿ok? Entonces, acá implementamos el tema de los MVPs, o mínimo producto viable, MPB en español. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo quiero, tengo una iniciativa que hice de, mira, quiero construir esto, ¿ok? Tengo que ir de A a B, ¿ok? Esa es el primera, la concepción. Pero lo que hacíamos ahí, no, tienes que generar en este trimestre un entregable que esté en manos del cliente. No, no piensas que tienes que irte a B, tienes que irte a B1, porque queremos que en este trimestre hagamos una entrega al cliente respecto a este producto, o respecto a esta iniciativa, ¿no? Fue dura porque muchas veces las personas quieren llegar a su producto full, ¿ok? Pero en muchos de ellos sí se pudo en una forma hacer o lograr estos MVPs, pero ¿cuál es el gran, el gran valor de hacer esto? El gran valor es de que te permite aprender, ¿ok? Y dices, oye, mira, ahora, ok, hice el MVP1, ahora voy a hacer mi MVP2, MVP2, teniendo en cuenta este, lo que he aprendido en este lanzamiento que hemos hecho con el cliente o puesta ya en el mercado. Y ya ahí tienes feedback del cliente, también tienes de alguna forma cómo se está comportando el producto en el ecosistema. Entonces, tomas ese conocimiento y dices, oye, ahora tengo que ir a MVP2, ¿no? Igual, eso te va sumando el aprendizaje, continúas viendo qué puedes hacer, ahora V3, sigues aprendiendo y llegas al MVP4, ¿no? Entonces, y ahí veíamos proyectos que iniciaron que inicialmente se habían concebido de una manera A, B, cuando veíamos ya desarrollado en esta forma, veías que el proyecto terminó totalmente diferente porque inicialmente tal cual se había concebido, ¿no? Y acá decíamos, oye, y la gente lo entendió, lo intervisó, dijo, sí, pues, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, este es el camino para poder desarrollar las iniciativas, los proyectos, ¿no? Pero detrás de esta práctica que tenemos está un tema importante, es ese, ¿no? O sea, porque no, si vamos a las áreas y tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender, pero si no le pones el contexto o no lo estructuras así de esta manera, así de esta manera, queda en letra muerta, ¿no? Entra por acá, sale por acá, pero si le generas el contexto y la estructura que debe ser de esta manera, ya le obligas a tener este circuito, ¿no? Esto fue un aprendizaje para nosotros también muy bueno porque las personas estaban confundiendo interno de telefónica las fases con los EVPs, ¿no? Y son totalmente diferentes, ¿no? Paso esto. Hay un libro que se llama La ley de Parkinson que fue escrito en 1957, ¿ok? Es muy antiguo, pero tiene dos axiomas muy importantes, ¿ya? La primera es, dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización. Y acá tenemos un gráfico que es y el esfuerzo real que hacemos es muy y el esfuerzo real que hacemos es muy y el esfuerzo real es muy y el esfuerzo real delineación, creo. Hola, hola Se te escucha Alberto La presentación la perdí, creo, ¿no? Sí, cerró Ok, creo que ya volví Sí, te puedo visualizar Ah, perfecto Nada, lo que decía del examen es un ejemplo Y no solamente sucede en el examen Ya sucede también en la misma gestión interna de los trabajos que hacemos, ¿no? Eh, el segundo punto, el segundo axioma era los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos, ¿no? Eh, y acá tenemos un problema bien fuerte No sé si sucede en sus empresas, pero sí sucedía Y quizás también sucede ahorita, ¿ya? Pero siempre tratando de minimizar ese impacto, ¿no? Que siempre dice, tenemos el presupuesto, gastemos todo porque la próxima vez nos van a dar menos, ¿no? Entonces, no, oye, ¿qué podemos gastar? Nos está sobrando Y el tercero es un poco que he puesto ahí es que no aceptar equivocaciones en nuestras estimaciones, ¿ya? Eh, cuando hacemos una iniciativa, hay dos, hay tres cosas que siempre, creo que esto viene del PMI, ¿no? Tienes el alcance, tienes el tiempo y tienes el costo, ¿no? Y inicialmente, sí o sí tienes que hacer estimaciones, ¿no? Pero hay veces no tomamos en cuenta esa palabra estimación, que es estimación, ¿no? Que es un, que puede ser o no puede ser, ¿no? Pero muchas veces hemos visto que hay iniciativas que se han acabado antes, pero hoy como mejor no digo que no he terminado para decir que hoy, que piense que me estoy colchoneando, mejor no lo digo, ¿no? Entonces, ahí también es un tema de MISER, ¿no? De las personas que gestionan los proyectos, ¿no? De la primera parte de expandir el trabajo hasta que, hasta todo intervalo de tiempo, lo estamos viendo con, digamos, con las cadencias que les he comentado de los trimestres, lo estamos viendo de ver MVPs, por ahí estamos trabajando, ¿no? El segundo, el tema de presupuesto, ¿cómo lo estamos viendo? Igual, manteniendo la planificación trimestral que se tiene acá, lo que se hizo fue, vamos a centralizar todos los presupuestos, ¿no? De todas las áreas y solamente centralizar los presupuestos de una forma de las iniciativas, ¿no? No tanto del pago de luz, etcétera, etcétera, eso como son recurrentes y operativas, esa la tienen las áreas. Pero lo que sí ha hecho es ha centralizado todos los presupuestos de una forma que tengan que ver con mejoras, con proyectos de innovación, etcétera. Todo eso se ha centralizado y en todas estas planificaciones trimestrales que hacemos, lo que hace es que se aloca en función al proyecto, a la iniciativa, ¿no? Entonces, ahí evitamos un poco lo que se tenía inicialmente, ¿no? De que tenías un área con todo el proyecto y de alguna forma, este, para un poco decir, oye, este, gastemos todo, entonces, no, estamos priorizando, centralizando y priorizando iniciativas que generen valor para la compañía, ¿no? Entonces, ahí si se dan cuenta, estamos cambiando el contexto, ¿no? La estructura. Otro tema importante que también estamos ahorita en ese proceso es de cambiar de un sistema push a un sistema pull, ¿no? Esto, este Kanban de una forma dice, oye, tengo el backlog, tengo análisis, tengo desarrollo, test y despliegue, ¿no? Y voy a irme solamente para un ejemplificar en la agente de análisis, ¿no? Dices, oye, ¿qué tengo? La agente de análisis ya terminó de hacer tres cosas o tres tareas y no está, ahorita tiene capacidad. Lo que normalmente hace un sistema push es, vamos a análisis, se traiga del backlog tres tareas más para hacer, ¿no? Igual, desarrollo, se trae dos tareas más para hacer. Y si vemos acá, ¿cuál es el tema de fondo? Es que, de alguna forma, nos preocupa iniciar y no nos preocupa terminar, ¿ya? Que es un problema que también, en el cual estamos trabajando. ¿Qué significa esto? Que, oye, no, hay que, ya tengo capacidad, hay que, puedo iniciar más proyectos, ¿no? Y lo que teníamos es que el área ya acababa y traía más proyectos a iniciarse, ¿no? Entonces, esto, ¿qué tiene, qué problema de fondo tenía? Tenía que, tenías áreas que estaban, tenías áreas muy complicadas con trabajo y tenías otras áreas donde tenías más, más espacio, ¿no? Esto evidencia que no se está viendo el flujo, ¿no? No se ve el flujo. Una técnica que hemos, una práctica que hemos hecho acá es limitar el width. ¿Qué significa limitar el width? Por ejemplo, en análisis, lo que hemos dicho, para ejemplificarlo acá, es, oye, solamente puede ver en análisis tres tareas, en desarrollo tres tareas, en tres, en test, tres tareas y en despliegue dos tareas. Entonces, ¿esto qué hace? Oye, yo soy análisis, ya terminé tres de mis tareas, ya puedo hacer más, ya necesito que me, ojalá más backflop para poder este tema. Iniciar su trabajo, oye, no, pero mi width es tres. Entonces, ¿esto qué, qué hace en el tema de fondo? Oye. Ya está. Esto, ¿quién no propicia si se hace lo que ahorita está pintado? Lo que pasaría es de que no estamos propiciando la colaboración. O sea, lo que hicimos hoy, ya, queremos poner la cultura de colaboración. Entonces, lo que propicia estos módulos de limitar el WIC o ir a un sistema PUL es decir, oye, mira, estamos viendo que el equipo de TES está donde se está concentrando. Yo no agarro ninguna tarea más porque no es, digamos, eficiente para el flujo y lo que hago es, ¿qué tengo que hacer para apoyar al equipo de TES? Entonces, ahí fomentas todo el tema de trabajo colaborativo. Un tema que todavía estamos iniciando y es un trabajo duro para nosotros es cómo cambiamos de una gestión de proyectos a una gestión de productos. ¿Qué significa gestión de proyectos? Gestión de proyectos, básicamente, el propósito es, me enfoco a tener el costo, alcance y tiempo. El propósito es terminar el proyecto en esos parámetros establecidos. En cambio, la gestión de productos, el propósito es satisfacer una necesidad. Ahorita estamos viendo de cómo cambiamos el chip, ¿no? Porque podemos tener proyectos que se hayan cumplido el costo, que se hayan cumplido el tiempo y alcance, pero no tenga aceptación en el mercado. Por lo tanto, es indiferente que lo hayamos hecho bien, ¿no? Entonces, estamos ahorita trabajando todo el tema de cómo miramos a tener una mirada más de productos, ¿no? Con este a cabo, y acá, igual, tomando una de las primeras láminas, que es diferente a ser agilidad y ser ágil, ¿no? A ser agilidad está enfocado a las prácticas, ¿no? Scrum, Canva, etcétera, etcétera. Lo que se evidencia acá es que podemos tener beneficios, sí, nos habilita a manejar las prioridades, ¿ok? Mejora la visibilidad, la productividad, la calidad del riesgo. Esto más o menos se dice que es el 20% de beneficios, pero ser ágil sí genera muchísimo más, ¿no? Que es, multiplica por tres los beneficios, ¿no? Que un poco enfocado a deleitar al cliente, ese engagement, la creatividad, la innovación, el continuo aprendimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, que es el Mindstep, y cómo a través de las prácticas, creando contextos y estructuras, estamos un poco impactando la cultura de la organización, ¿no? Eso es. Alberto, muchísimas gracias por tu ponencia. Gracias por compartir con nosotros todos sus conocimientos acerca de la mentalidad ágil y cómo es que Telefónica está implementando ese Mindset para cambiar su cultura. Realmente ha sido de mucho conocimiento para nosotros, valga la redundancia. Ahora pasaré a hacer algunas preguntas que nos hicieron llegarle a Emi. A ver, la primera pregunta la hace Angie. Ella nos dice, ¿cómo podríamos afrontar la transformación cultural en una empresa sabiendo que ahora el nuevo capital humano son los de la generación Z y millennial, y por ende ellos tienen las características de cambiar de empresa cada año? Entonces, ¿qué estrategia se debe de tomar para que el esfuerzo que hacen las empresas en potenciar a su personal no sea en vano? A ver, por ejemplo, hay un tema de que tomo, por ejemplo, hace poco ya, que tenía, que tengo un equipo que tiene alta rotación, y lo que nos decían, oye, pero ¿por qué vamos a capacitar o vamos a meternos en este equipo si tiene alta rotación, y lo que un poco hemos dicho es que preferimos tener a gente que tenga un Mindset ágil y luego se vaya, que tener gente que no tenga un Mindset, que no sea entrenado y se quede, ¿no? Entonces, el tema de rotación o la variación finalmente para nosotros ya está pasando como una variable secundaria, ¿no? Porque finalmente lo que queremos es más que lo que estén en el momento tengan estos principios y adopten estos valores de agilidad, ¿no? O sea, que preferimos que alguien que tenga este principio esté, y así estará un año, medio año, pero es mejor que tener a alguien que no tenga este, digamos, este Mindset o este conocimiento y esté cinco años, ¿no? Entonces, ahí son ya variables que tenemos que evaluar, ¿no? Ahora, otra pregunta que tuve es que muchas veces trabajamos en equipo y hay ciertas personas a las que les cuesta cambiar un poco su mentalidad o tal vez están muy arraigadas a hacer cierto tipo de actividades, ¿no? Entonces, ¿qué método se podría utilizar para que esas personas cambien un poco su forma de pensar y piensen de forma más ágil o de forma de que la empresa les enseñe la cultura que ellos tienen? Bueno, a ver, hay que, de alguna forma, hay un proceso, es un proceso de transición, como dije, que hay que ver, oye, qué prácticas hacemos y todo, pero también llega un momento donde dices, oye, que ya no es, ¿no? O sea, y un poco lo que estamos haciendo es también invitar a retiro, ¿no? Y tal, no solamente nosotros, ¿no? También, por ejemplo, en un banco importante acá en el país, lo que ha hecho es, oye, ver tanto la parte de mindset y la parte de conocimientos, ver si finalmente están alineados a su estrategia de transformación cultural, ¿no? Y transformación digital. Entonces, sí hay un proceso de, digamos, de acompañar en este cambio, pero sí o sí va a llegar un momento que dices, oye, este, mejor es cambiar, ¿no? O sea, las cosas como son, ¿no? O sea, eso también se explora en este sentido, ¿no? O sea, eso también se explora en este sentido. Gracias. Gracias.